¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Recuerde, nos puede ver a través del 12.1 de Televisión, el Canal del Pueblo. Seguirnos en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, escucharnos en Radio Mezquital 96.5 de FM y en la Huasteca FM en el 92.7. Con muchísimo gusto les presento esta mañana a mis compañeros Aldo El Güero en la cámara, televisión. Muy buenos días. Gracias, por supuesto, Saúl Ortiz en los controles de radio. A mis compañeros allá en Huajutla y en Zimijilpan. Muy buenos días. Aquí en cabina, como siempre, Yasmin de Islas. ¿Cómo estás, querida Yas? Buen día. Buenos días, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta, una vez más, de estar aquí con todos y todas ustedes. Gracias, Andrés. Aquí en su noticiero, Boca de Radio, donde ustedes se enteran antes que nadie de lo que acontece en nuestro estado. Pues lo último y lo más importante en información política y social, solamente, solamente en las bocas. Los recuerde, de 7 a 8 de la mañana, a través de todas estas vías, a través de todos estos canales. Y, por supuesto, también puede seguirnos en YouTube. Ahí estamos, en la plataforma de videos más importante del mundo, YouTube, desde hace más de 10 años. Estamos en Spotify, también, por si usted gusta. Transmitimos en Facebook Live y transmitimos en X. Así que, bueno, ahí están las vocales. Gracias a todas las personas que diariamente se comunican con nosotros a través de los diferentes mensajeros. Casi no doy los teléfonos, pero hoy se los recuerdo. Nuestros números aquí en cabina, 771-711-0848 y 771-711-1069. Son nuestras vías de contacto. Gracias, de verdad, a toda la gente que está siempre, siempre en contacto con nosotros. Con el tema del clima, vamos a empezar hoy, pero primero que nada, le doy la bienvenida a mi compañera, Romy Osorno. Romy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Andrés? Muy, muy buenos días. Ya has estimado audiencia que estamos ya con toda la actitud. Por supuesto que sí, un miércoles, una media semana, muchas, muchas graduaciones. Ahora sí, ayer me tocó ver varias fiestas. Hay muchas todavía para los próximos días. Felicidades a toda la gente que está en este momento, pues, a punto de concluir el ciclo escolar. Aquellos que terminan la universidad o que terminan la preparatoria, la secundaria, la primaria, muchísimas felicidades. Estamos con lluvia. Y si usted le pronosticábamos altas temperaturas en la mayor parte del estado, pero eso sí, sí, dijimos que podría haber chaparrones, ¿no? Podría haber lluvia. Ayer por la tarde, sobre todo en el Valle del Mezquital, aquí en la zona metropolitana de Pachuca, en la zona sur de nuestro estado, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, se presentaron lluvias moderadas en estas regiones. El pronóstico para hoy va a estar nublado y sí, con posibilidad de lluvia. Estamos a 14 grados y vamos a tener una máxima de 19, con una mínima de 13. En Tulancingo van a estar a 15, están a 15 grados, también va a estar nublado. ¿Lluvió aquí en Tulancingo? Sí, sí, lluevió. Sí, lluevió, lluevió. Pero entonces lluvieron en la mayor parte del estado, también estaba lloviendo en la Huasteca. Y justamente es lo que te iba a comentar, Andrés, ayer nos equivocamos, decimos que en la Huasteca sí estuvo soleado, sí estuvo caluroso, pero por la tarde las lluvias estuvieron fuertes, ¿no? Sí, sí, estuvieron fuertes, por ahí ocasionaron varias anegaciones y bueno, pues el día de hoy también van a estar en estas condiciones. Se espera lluvia fuerte con una máxima de 28 grados, que es por lo regular el clima. Por lo medio, un poquito más alto, casi siempre están a 30. A 30 y bueno, ahorita están a 23 grados. En Ixmiquilpan están a 17 grados, también se esperan lluvias, pero moderadas y el día va a estar nubladón, con una máxima de 24 y una mínima de 16. Bueno, pues ahí está el pronóstico del clima, ya nuestra recomendación de todos los días. Cuídase mucho, si usted va a la oficina, al trabajo, a sus actividades diarias, ya sea que vaya a bordo del transporte público, que también es todo un tema que tenemos que tocar ampliamente ya muy pronto, o si van conduciendo, bueno, con cuidado, ¿no? Así es, porque independientemente de que estén mojadas las carreteras, húmedas por el clima ahorita que cambió, pues también hay muchísimos baches, ¿no? Aquí en Lampico, Pachuca, tan solo hay que venir sorteando uno que otro, ¿no? Si bien ahorita no están en la escuela los chiquillos, ya ahí se ve mucho más tranquilo el tráfico, pero hay que ir... Pero no te vas limpio, ¿eh? No te vas limpio, o sea, por más que le vayas buscando... Sí, donde quiera hay... ¿Al laberinto que te plantea la ubicación de los baches? Sí, ¿eh? No, no te vas limpio. No, está impresionante. Exactamente. Bueno, hay un programa, entiendo, por parte del gobierno del Estado, por parte también de las autoridades federales para rehabilitar las principales carreteras, vías en nuestro Estado, pero prácticamente es imposible en tiempo, en cuestiones de recursos, pues abarcarlo todo en un lapso corto es difícil. Pero bueno, además el pronóstico es que seguirá lloviendo, ¿no? Seguirá lloviendo, así es. ¿Para la próxima semana o fin de semana en adelante, no? Del fin de semana en adelante se van a... bueno, se van a, digamos que, hacer las lluvias un poco más fuertes, sin embargo, estos días también los vamos a tener nublados, también los vamos a tener con lluvias, tomen sus precauciones y justamente esperábamos tanto este tema de las lluvias, ¿no? Sin embargo, las consecuencias que a veces llegan a tener, más allá de las anegaciones, son justamente los baches, ¿no? Toda esta cuestión de infraestructura que es impresionante como con poquita lluvia, ¡pum! Todo nos controla y de ahí, accidentes automovilísticos y bueno, más cuestiones. Ayudó un poco que estuvimos, tuvimos mucho sol y estuvo seco. Bueno, todos los días sí absorbió la tierra, pero... Pero ahorita, ajá, y si se dan cuenta, los pedazos de tierra no están realmente mojados como antes que veíamos totalmente unos... o sea, tú veías que llovía y seguías viendo la tierra seca, seca, o sea, absorbe inmediatamente. Sí, en muchas ocasiones está igual, todavía está... Pero en lo que es la ciudad, en lo que es el asfalto, pues, obviamente se llena de agua cuando no puede absorberlo. No, pues el tema, ahí, el tema de las anegaciones se deben de, bueno, si no es que totalmente al taponamiento de las, de los canales, de las alcantarillas, de los rutos pluriales porque no, pues no desaba, no corre el agua, ¿no? Está bloqueado, basura. Aquí lo hemos platicado, este, cuando se inauguraron estas puentes ahí sobre el boulevard Colosso, allá hacia la salida Toppan, hasta una vaca apareció flotando, ¿no? Sí, el día de la inauguración ahí de la primera lluvia, recientemente, creo que fue este mismo año, se abrió un pequeño socajón ahí a un costado, ¿no? También producto de una filtración de agua, bueno, pues ahí está la cosa ahí. Es lo malo de las ciudades no planeadas para el crecimiento, pero sobre todo el no tener a las personas idóneas y que estén, esté haciendo trabajo a pieno para saber qué es lo que se necesita, dónde hay que poner ciertos puentes, dónde ciertos topes, sino que solamente, bueno, hacen un trabajo de vista y que se vea bonito y que se fusilan las ideas de algunos otros países, incluso, y que no son funcionales para quienes andamos en fe. Mucho tiempo anduve caminando debajo del puente este a la entrada de, pues, de aquí de México, sobre lo que era las 24 horas, y realmente no fue planeado para el peatón. Es muy difícil atravesar, la gente se la juega todos los días, todos los días. Sí, la corriente abajo, lo que es la corriente abajo, es una capa mortal. Así es, entonces, eso es lo malo, ¿no? De no haberla planeado para el crecimiento, pero sobre todo de no tener a las personas idóneas en los lugares correspondientes para la prestación. ¿Sabes qué también? El uso del material de calidad. El asunto de la corrupción, el asunto de la politización de las obras, pues, es lo que ha dado el traste con la mayor parte de la infraestructura, no son en el Niagos, sino en gran parte del país. Es uno de los grandes problemas que enfrentan. Luego se preguntan, regresando al tema del lunes, Romina, ¿es que el PRI va a desaparecer? ¿Es que el PRI no va a desaparecer? Bueno, cuando en el discurso uno escucha que le debemos al Tricolor todas las instituciones y también le debemos a todas las corruptelas, ¿no? Porque hicieron esa escuela, el tema de construye algo que se vea, no que funcione. Construye para perpetuar tu imagen, tu proyecto, tu personalidad, no para servir a la población, al tráfico vehicular, un ordenamiento de nada. O sea, esos son monumentos a la... Al ego. Al ego, ¿no? Ahí está el bulevar Colosio, ¿no? Que es un movimiento totalmente, un culto a la personalidad, ¿no? Al diosarse el mismo, ¿no? A regodearse. Yo uso mucho la frase, a lanzarse besos al espejo, ¿no? Este, les voy a dar otro dato. El asunto del Hospital General, que fue inaugurado un día antes de concluir el sexenio de Marfayal, que hoy está imposible de operar, imposible de funcionar, que hay incluso demandas y un montón de cosas por vicios ocultos, es decir, se está cayendo. Y con las ruedas recientes de la semana pasada, los remanentes de la tormenta Cris, por ejemplo, el laboratorio, uno de los laboratorios que fue inaugurado por el gobernador Julio Menchaca en la Universidad Politécnica de Pachuca, hoy está en el piso. Tengo las fotos, tengo la nota, y en un ratito más usted podrá verla en nuestro portal www.vocalesonline.com.mx. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues porque se planea el vapor, se elevan los costos, se hacen malas compras y, por supuesto, pues en esta red de corrupción, cuando suceden las cosas, por ejemplo, una lluvia, pues nosotros lo veíamos, ¿no? Este, aquí el hospital, fue el hospital nuevo, ¿no? El hospital general, que supuestamente iba a ser, estaba, este, estaba inundándose porque vino el agua y resulta que se nos olvidó poner un sistema de drenaje pluvial. Y entonces el agua, ¿no? Algo chiquito. Sí, algo, pero que hace un detallito, ¿no? Y entonces el agua corría por los, este, quirófanos, ¿no? Entonces dices, bueno, Dios, mira, quién, con todas las escuelas, qué carpintero puso esto, ¿no? Era, era... Los ingenieros y los arquitectos que están a cargo de las obras. El asunto es que la contraloría lo revisó, el asunto es que se pagaron, y se licitó, ¿no? Entonces es un asunto que pasa por contralorías, por oficialías mayores, por oficinas de hacienda, por el Congreso del Estado, en muchos casos. Por el mismo espacio, el gobernador. Por el gobernador, ¿no? Y dices, así está la red, ¿no? Y buscas, y chin también las escuelas, y también los hospitales, y también los puentes, y así nos vamos y no acabamos el programa. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Mire, ayer el gobernador Julio Menchaca continuó con este recorrido denominado las rutas de la transformación, ustedes lo saben muy bien. Es una visita que hace a todos los municipios del Estado, a las principales comunidades, acompañado, por supuesto, con una caravana de servicios gratuitos a toda la población, pero sirve para supervisar el avance de las obras ofrecidas, para entregar recursos, ya sea económicos, ya sea apoyos a la salud, a los sectores más desprotegidos. Ayer el gobernador estuvo en Tlahuelilpan y también estuvo en Tezontepec de Aldama. Ahí en Tezontepec de Aldama habló sobre este asunto que me parece fundamental, de verdad fundamental, que son los temas de la salud. Entre las muchas cosas que, les repito, tienen que ver con estas caravanas, con esta formación, con este programa de las rutas de la transformación, está la atención asistencial, la atención a personas que tienen algún problema de salud, que llegan a estos lugares que se colocan durante la visita del gobernador y reciben atención médica. De acuerdo al conteo que llevan, solamente en este problema que sigue siendo muy grave en el país, pero también en el Estado de Hidalgo, que es los casos positivos del cáncer de mama, no solo para las mujeres, también el cáncer de mama puede presentarse en los varones, pero hace, pues obviamente, mayor énfasis en el tema de las mujeres. Bueno, dice el gobernador, en estos temas, en este tiempo que hemos desarrollado las rutas de la transformación, hemos dado el servicio gratuito de detección del cáncer de mama, las mastografías, que se llama correctamente el estudio que se hace, ¿no? Bueno, gracias a este estudio, 171 mujeres fueron notificadas, que se hicieron, es que estudié todas las que han participado en estas caravanas, fueron notificadas de que tienen un problema de salud un poquito más, más, digamos así, delicado, y gracias a esa detección, hoy ya están en tratamiento, ¿no? Fue gracias a este servicio de las rutas de la transformación que 171 mujeres en diferentes puntos del Estado, saben hoy que tienen este problema y están siendo atendidas, esto es lo importante, no solo le dije a mi hijo, ¿le qué cree? ¿Salió usted positiva en su mastografía? No, ¿está usted positiva en su problema de mastografía? Pásele para acá, porque le vamos a dar ya atención especializada. Ron, cuéntanos, por favor. Así es, Andrés, en el marco de las rutas de la transformación, gobierno en movimiento, ahora en el municipio de Tezontepec de Aldama, el gobernador Julio Menchaca Salazar destacó que estas giras de trabajo, además de fomentar la cercanía con la gente, contribuyen a la detección de padecimientos importantes como el cáncer de mama. Ahí el mandatario llamó a aprovechar la feria de los servicios con estudios de mastografía completamente gratuitos, luego de señalar que se trata de una localidad con alta incidencia de esta enfermedad, y donde reveló que gracias a estas acciones ha sido posible la detección oportuna de 171 casos que ya se encuentran en seguimiento, motivo por el cual Menchaca Salazar reconoció la labor del personal médico, administrativo, enfermería, jóvenes y personal médico, quienes hacen un esfuerzo en recorrer cada rincón del Estado. Además insistió en que su administración trabaja en otras estrategias que limitan la migración y aumentan las inversiones, concretamente para Tezontepec de Aldama. El gobernador atestiguó la entrega de 291 tarjetas bancarias de los programas Apoyo para el Bienestar y el Desarrollo y Bienestar de Madres Solteras, a través de las cuales se dispersan más de 2 millones 560 mil pesos. Respecto a la infraestructura pública en el municipio, Menchaca Salazar señaló que este municipio se realiza con pavimentaciones que fueron gestionadas por parte del programa Construye tu Camino en las comunidades de Panoaya y Santa María Nativita Zatengo, con una inversión de 6 millones 812 mil 500, 858 pesos. En lo que respecta a las obras concluidas, se encuentran en pavimentaciones hidráulicas en las localidades de Presas, Colonia, San Juan y Tenango, alcanzando en su conjunto un monto de inversión de ronda de los 7 millones de pesos. De igual forma anunció que se llevará a cabo la pavimentación hidráulica de la Avenida Revolución, San Gabriela Tengo, a Chichilco, gracias a la utilización de más de 12 millones de pesos, a los que se suma 1.5 millones de pesos para la edificación de los 12 cuartos dormitorios. Además, Menchaca Salazar destacó la conclusión de la ampliación del sistema de agua potable en sus etapas 2 y 3 de 5 en la localidad de San Gabriel, alcanzando una inversión de 6 millones 834 mil pesos. Asimismo, se anunció la conclusión de este sistema de agua potable, teniendo un gasto programado de más de 7.5 millones de pesos y además se desarrollará el sistema de agua potable Universidad Panoaya, contando con un presupuesto de 871 mil pesos. Muy bien, bueno, esto es lo que el gobernador revisó, supervisó y entregó allá en Tizontepé de Adama, allá en el Valle del Mesquital, se reunió también con nuestros amigos de Mangas, que usted lo sabe muy bien, tienen en este momento en construcción la tercera etapa de su renovación de red de agua potable, que bueno, pues es un exitazo ahí tremendo porque son puros recursos federales obtenidos vía comunitaria. Es la comunidad de Mangas la que se organizó, obviamente con el apoyo de la alcaldía y desde hace varios años llevan a cabo esta renovación. En Tlagolilpan, el gobernador habló también sobre infraestructura urbana, ¿no? Sí, él mandó, bueno, hizo un llamado para que se cumpla con la ley de la imagen urbana. El titular del Ejecutivo en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó la gira de trabajo Rutas de la Transformación del Gobierno en Movimiento, ahí mismo en Tlagolilpan, donde exhortó a las distintas autoridades municipales y a la ciudadanía a cumplir con la ley de imagen urbana, a fin de potencializar el turismo y contar con los espacios públicos más dignos. Luego se piensa que la casa de uno está después de la puerta. La casa es de la puerta para adentro y que lo que pase afuera no nos afecta y es nuestro entorno lo que debemos de cuidar, añadió. En materia de infraestructura pública, el gobernador supervisó la reconstrucción de la carretera estatal Miskawala-Tula en el clavo que pasa por Tlagolilpan gracias a una inversión de 14.508.000 pesos. Aunado a ello, Menchaca Salazar celebró la finalización de los trabajos de rehabilitación del Centro Gerontológico Integral mediante la correcta utilización de 2.905.000 pesos. Además, anunció la próxima rehabilitación del pavimento en livramento Tlagolilpan, misma que contará con un techo presupuestal de más de 8 millones de pesos. Al concluir la supervisión, el gobierno y el alcalde de Tlagolilpan, Adrián Radamés Hernández López, encabezaron la inauguración de las instalaciones de la Unidad Básica de Protección Civil del Ayuntamiento, cuya inversión municipal supera los 3 millones de pesos. Este espacio garantizará las mejores condiciones laborales para quienes se dedican su vida a la salvaguarda de la población. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de dos camiones recolectores de basura que atenderán las comunidades localizadas en la periferia. En su oportunidad, el EDI reconoció que la Congresa es una de las máximas del mandatario estatal, motivo por el cual la presidencia municipal a su cargo se ha propuesto a oficinar los recursos en favor de los distintos sectores de la población. Por su parte, Eulosano Cano, subsecretario de Infraestructura Pública, manifestó que en la obra supervisada se realizaron trabajos de excavación en caja, se compactó el terreno natural, se ingresó una capa de su base para posteriormente colocar el contenido de la carpeta y la posterior pintura de señalamientos horizontales. Del mismo modo, el Contralor Estatal, Álvaro Bardales, aseguró que la participación de los comités de obra en la Contraloría en los procesos de edificación de infraestructura pública marca un referente a nivel nacional de cómo es posible integrar de manera exitosa políticas de transparencia. Ante los próximos cambios en los ayuntamientos, Nocheca Salazar coordinó a las y los presidentes municipales a cuidar los recursos públicos con el objetivo de entregar buenas cuentas a la ciudadanía, así como a trabajar de la mano, a hacer política de la buena, conciliando para lograr el Estado que merecemos. Muy bien, bueno, así la visita de ayer, la ruta de la transformación, que encabezó el gobernador Julio Menchaca por Tezontepec y Clavo y Lelipán. Gracias a toda la gente que nos está llamando y nos escribe. Tenemos que ir al corte. Regresando, bueno, pues ya se modificó la iniciativa del presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños, para el cambio de horario en los bares y centros nocturnos. Ayer en comisiones en el Cabildo determinaron adecuar la iniciativa para que, bueno, pues se busquen consensos. Bueno, se han hecho varias reuniones. Entonces, entiendo que el propósito es dejarlos contentos a todos y, bueno, pues hay una modificación. También le voy a platicar para aquellos que están nerviosos y dicen que vamos directo a la izquierda. Ayer la presidenta electa de nuestro país, la de Asunba, estuvo en una reunión, en una reunión que fue muy apetite, como que en la International Monetary Conference, que se llevó efecto allá en la Ciudad de México, con ponentes, los más importantes economistas del mundo participaron y les voy a platicar qué fue lo que les dijo la presidenta electa, la de Asunba. Vamos al corte y volvemos en un momento a las vocales. El laboratorio de la UCP ya lo tengo. Bueno, a ver si tenemos mensajes ahorita. Tenemos tres, ayer ya ves que se quedaron un buen demorador. Escribió otro héroe, ángel, le tomó un saludo y todo eso. Ahorita volvió a escribir. Alúdenos al honorar el maestro héroe. Sí. Es que en esta polis nueva, tú no nos conoces, no me conoces de mí. ¿Sería? Y no deja entrar, puso el candado, ¿no? ¿Se le va a la brilla acá? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Es muy joven. ¿Nuevas, no sabes? Muy joven. ¿No? Sí. ¿No es? ¿No es? ¿No? ¿No? ¿No es? No, no. ¿No tiene que evitar. No tiene que evitar. ¿Y él? Sí, se llama... ¿Entra el segundo? ¿Pero él tiene su... ¿Está esperando ahora? No, ahora se viene con ese... ¿A la media, no? Sí, a la media. Para que me mandes al corte igual a la media. Sí, sí, sí. Sí, pero todavía tenemos que ver a la esposa. Y luego ya... Y si viene el sartes, pues ya nos sentamos a la comida. Yo creo que igual nos vamos a sentar. Y como ayer, ¿no? Sí. Como ayer que no podíamos acabar el programa de tantos chismos. Ah, se cuenta. Pero es que, este... Entonces, se fue todavía... Se fue hasta las 10. ¿En serio? ¡Guau! Se fue también ella. Ah, sí, yo me fui. ¿A qué barrio me hice? Bueno, yo me quedé un ratito, pero... Y ya. Corre. Sí, ya tiene que ver con ella. Sí, ustedes sí quieren platicar. Está bien complicado. O sea, ya... Digo, o sea, también van a ser platicarse, ¿no? Sí. El tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? Pero, este... Pero también, este... Listo, ¿no? Pues es que tiene... Tiene una gran ventaja, ¿no? O sea, este... Soy un chavo, ¿no? Pues soy un chavo. Y, este... Quien quemar, este... Si tiene... No trae la sangre, ¿no? Tiene más dinero, y... No entienden... No, creo que así un día me dijo... Silvana, ¿no? Le quiero estudiar contabilidad. Y no porque me gusta mucho. O sea, es que la única manera de... Cosas, negocios y de todo lo que tiene... Controlar el dinero. Sí. Muy sabiendo. Silvana es contadora. Silvana es contadora. Vamos a contar. Cinco. Cuatro. ¿Por eso le preguntaba yo? No. Estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes. Un saludo a mis amigos. En el 96.5 de FM Radio Mezquital. Un saludo al bellísimo Valle de Mezquital. Y a toda la gente que allá nos saluda. Y nos escucha todos los días. En la Huasteca FM también. Gracias. Muy buenos días a toda aquella región. Ayer estuvimos invitado de lujo. Estuvo aquí el diputado federal. Héctor Daniel Andrés Udutusa. Y bueno, pues muchos saludos allá en la Huasteca. Gracias a la gente que nos está llamando. A ver, cuéntenme porque me dicen que ayer se nos quedaron mensajes allá en la quistera. Perdón. Así es. El día de hoy tenemos a Fidel Martín y Silvia. Buenos días a todos en cabina de las vocales y que tengan un excelente día. Héroe Ángeles. Excelente. Muy buenos días. A todos buenos días. Gracias a todos. También ayer nos saludó, pero no pudimos la oportunidad de saludarlo. Liz Valdezpino. Buenos días, vocales radio. Saludos a Andrés, Romy y a Saúl. Excelente miércoles fresco y nublado. Muy buenos días, Liz. Gracias. Muy buenos días, Liz. Y Gustavo Munguí Jiménez. Buenos días, amigos de vocales radio. Andrés Andorromina y Salud desde Pachuca. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bien, un saludo a todos ellos y les agradezco muchísimo que nos sigan siempre en redes. Sus comentarios, sus opiniones son muy importantes para, pues, obviamente enriquecer los temas que aquí estamos tratando. Anoche se dio a conocer. Recuerda usted de esta iniciativa que hizo el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños, respecto a una reducción en los horarios para la venta de alcohol en bares, centros nocturnos, pues, no sé, todo como se denominen estos, estos... Antros. Antros, yo diría este sector de los servicios. Bueno, pues, usted sabe que también hubo una reacción por parte de algunos propietarios de algunas personas que están involucradas en estos negocios respecto a que, bueno, pues, no les resultaba, pues, económicamente viable que se hiciera una reducción. Al final, este asunto pasó a las comisiones que integran el cabildo de Pachuca. Ayer se decidió darle una revisada, seguir con las discusiones, con las reuniones, con los cabilderos para buscar una solución que lo mismo consiga el objetivo original de la iniciativa que es, bueno, evitar que los y las jóvenes hidalguenses, al menos en la zona metropolitana de Pachuca, pues, tengan acceso a estas bebidas en horarios, digamos, muy matutinos, horarios tempraneros. Y también, bueno, pues, por supuesto que la medida no perjudique a las empresas, a los centros nocturnos, a los bares, a como sea, que usted le quiera decir, restaurantes que tienen licencia para funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas. El asunto es llegar a un proyecto o a una condición de ganar-ganar, se genere una situación de menos riesgo, si usted lo quiere ver, para los jóvenes y que, por supuesto, no perjudique el tema económico de los prestadores de servicios. Desde mi perspectiva, les decía el otro día, tendría que participar en todo esto el sector salud y, por supuesto, la representación de los padres de familia. Hay en la Secretaría de Educación Pública un área, que se denomina, y hay hasta recursos dispuestos para ello, para los presidentes de las asociaciones de padres de familia, o presidentes de las asociaciones de padres de familia, porque creo que su opinión sería muy valiosa en estos temas. Lo van a seguir discutiendo, ¿no? Al final, el asunto ahí sigue, sigue, este... En la mesa. ¿En la mesa? Sí, 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 sí. Hay que recordar que hay otros municipios que han tomado la misma decisión, pero lo que resalta es la manera, a lo mejor, del acercamiento con las y los empresarios. Por ejemplo, esto se hizo en Tizayuca y se llevó a buenos acuerdos, se hizo en Tulancingo y se llevó a buenos acuerdos, porque, bueno, pues lo llevaron primero con las y los empresarios y después aterrizarlos en sus cabellos. Entonces, por ahí podría ser también una buena opción para Pachuca, pero, bueno, ya. Pues el asunto es que sí, o sea, pros y contras, se está discutiendo. Sí, se está discutiendo. Hay una cuestión que está en la mesa. Sí, sí. Y eso es bueno. Claro, ¿no? Siempre se puede, siempre, mientras no sea la imposición, creo que el asunto va a prosperar. Sí. Porque se puede enriquecer y se puede encontrar con puntos medios, ¿no? Puntos de acuerdo. Sí, o sea, hay notas que manejan, perdió Sergio, ¿no?, por no cambiar el horario. Sin embargo, bueno, a lo mejor perdemos muchos, ¿no?, porque... Tú sí no quieres de él, ¿eh? La verdad es que está... Sino la sociedad, ¿no? Y como tú bien dices, Romina, sería cosa de que se pongan bien de acuerdo, porque esto implica muchísimas cosas en la sociedad, ¿no? El consumo de alcohol en los jóvenes o también el que la gente que estudia aquí en Pachuca y que vive en los municipios, bueno, está muy suelta e incremente. Si ya consume alcohol en sus hogares o cerca de sus hogares, incrementa el consumo. Habría que preguntarles a los editores que cabecean, ¿no?, perdió Sergio, y decirle, bueno, y cuando escribes una nota donde reportas un accidente vial a consecuencia de alguien que iba a conducir, ¿no? Hace tres semanas, donde un joven, muy joven, creo que apenas tenía 18 años, sobre el Boulevard Colosio a plena luz del día, se cambia de carril y arrolla una mujer que iba sobre, caminando sobre la banqueta y la mata, ¿no? Habría que ponerle, preguntarle a ese editor, ¿perdió Sergio? ¿Sergio Urbaños perdió ahí? ¿Quién perdió? ¿La familia de esa mujer que ya murió? Sí, sí, sí. Y todos los que le significa. La sociedad. El padre de familia, los padres de familia, ese muchachito que fue a la cárcel, ¿no? Todos los daños materiales, ¿no? ¿Perdió Sergio? No, perdimos. Perdemos todos, claro, ¿no? De repente, lo entiendo, hay que vender, ¿no? Y hay que ser tenencioso. Lo entiendo. Pero, este, desde mi punto de vista, es que esa, esa, pues sin duda, esa, esa iniciativa, yo te diría, debió venir, debió venir antes, mucho antes. Pero finalmente ahí está, ¿no? Sí. Y ya viste que sí generó, ¿no? Ya viste que todos los prestaneros, que diga, todos los dueños de los bares y de los, este, cantinas de Pachuca, ¿no? Hasta una marcha hicieron, sacaron sus perragramos, ¿no? A caminar. Sí, claro. Caminaron con sus zapatos de 10 mil, 15 mil, 30 mil pesos. Ya conocieron los bares y de los bares. Ya conocieron, ya conocieron cómo llegar a la calle de Morelos, ahí, en donde está la, en la casa Rubén, ¿no? Porque tuvieron que caminar, imagínate, no, tú no nos llevó su chofer. Sí, claro. ¿No? Este, pues bueno, pues ya por lo menos generó algo, ¿no? Ya tuvieron que plantear este, híjole, ¿qué le voy a decir al Senado? Que diga, ¿qué le voy a decir a Miguel? Que diga, ¿qué le voy a decir a mi público, pues, no, a mi, a todos mis consumidores? Se supone que van a dar los nombres de quiénes son los dueños, ¿no? A ver si es cierto. Pues eso no tiene, eso no sirve de nada, para quienes, sabemos quiénes son los que los prestan, los que hacen bares en cada esquina, ¿no? Sabemos quiénes son, a eso se han dedicado toda la vida, a prestar su nombre para que los políticos hagan negocios, está bien, es legítimo, no está prohibido en la ley. El asunto es que no me quieras vender estampitas, no me quieras vender espejitos, o sea, aquí hay un asunto que es debido a muerte, que es, está incrementándose el índice de consumo de alcohol cada vez más, entre jóvenes, más jóvenes, y hay incidentes de tránsito, y hay incidentes como la niña esta que fueron a aventar ahí, que resulta que ya me dijeron, no, es que no, no fue en ese bar, ni siquiera se emborrachó en ese bar, ajá, sí, ¿no? No, estaba totalmente alcoholizada, o sea, de una congestión, ¿no? Sí, muy convencida. Y la dejaron en la banqueta, ¿no? Sí, sí. Porque aparte quienes están encargados de la seguridad de esos lugares, no se hacen responsables, no están muy expuestos, jóvenes, chicas y chicos, no nada más, no solo género, no. Vámonos al corte, muchísimas gracias a todos ustedes, también me llamaron vecinos de aquí de La Palma, acá al sur de Pachuca, dicen que gente de la UNTA quiere invadir un terreno, o ya invadió un terreno exactamente detrás de la casa de la tercera edad, ya van dos o tres veces que se arma un zafarrancho ahí entre vecinos de los fraccionamientos que están alrededor, y por supuesto de la gente que está construyendo ahí sus chocitas, sus cabañitas, el terreno es propiedad del gobierno del estado, hay una patrulla ahí ya resguardando el asunto, porque evidentemente ya hubo un par de conatos de bronca, se corretearon a machetazos ayer antier, bueno, pues un asunto muy delicado, ahora por invasión ahí en la zona de La Palma, ya saben, unos dicen que son de Morena, otros dicen que son de la UNTA, otros dicen que son, este, que traen ahí una encíclica papal, este, en fin, cada quien para su rancho. Vamos a ir al corte 12.1 de televisión, por supuesto en Radio Mezquital y también en el canal de La Guasteca FM. Volvemos a las vocales. A ver chicos, vamos a acomodarnos, chicas mejor dicho. No, no, no. Mejor para acá. Mejor para acá. Pásale. Cuéntanos, Pásale. Déjame acomodar primero, por si no... Alcalá y... ...y don Sarkis. Y don Sarkis. Pásale, Pásale, Pásale. Pásale, Sarkis. Oh, buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Pásale, caballero. Siéntese, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amigo, ¿qué puedo hacer tantito? ¿Póquita me la añade? ¿Póquita me la añade? Ya no la... Si se juntan más los micros, voy a empezar a... Ya no la necesito, si quieres tú. Sí. Sí. Sí, es cierto. Pásale, don Alberto. Pásale, don Alberto. Pásale, don Alberto. ¿Se tiene café o genial? Que me gustan, don Alberto. Me llamó la cabela. ¿Se tienen café o genial? No, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. Qué gusto. ¿Pues dos teléfonos? Por favor. Ahí no se salió. ¿Qué es así? Sí. Ahí va todo el compañero, ¿verdad? Él, Yasmín, Islas, ¿eh? Voy a que está también por ahí, si te lo pongo. No, 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 no. Él les montó su pano, lo puso, y con eso hicimos el programa. ¡Qué chido! Con nuestro internet venía. Y así hicimos el celular. ¡Solucionando! Sí, así claro. Pero mira, del aire nadie nos saca. Bueno, sí nos saca. Bueno, sí, nos saca. A veces te late. No, de vez que digo, por sus puras pistolas, ¿no? Creo que después del nuevo secretario le cambió. Y le dijo, ay, creo que es el aire. Que no va a ser eso. Muchas gracias. Pero sí, sí nos han sacado el aire. No seamos tan soberbios. Me refería a Facebook. De nuestra propia fanpage. Sí, sí, exactamente. De eso sí no. Te mando saludar a Salvador Orquín, que Dios aquí es. Yo tengo un mensaje. ¿Nos vemos ahorita en el sábado? ¿Quieres? Sí. 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 Sí, pero no le hicieron mucho cuidado a los escenderos nacionales ni nada, porque pues obviamente no es como que el discurso que quieren dar públicamente, pero nosotros te pidió apoyo para que diga que eso no está bien. No, es que el asunto es un tema, ¿sabes? Si revisamos un poco la política, sabemos lo que es el conservadurismo, el neoliberalismo y el modelo económico neoliberal, socialmente somos más conservadores que liberales, es todo lo contrario. No, no, además México es de los países que tienen más acuerdos internacionales, o sea, genera realmente, ha sido la medida de protección a nivel internacional para tratar de mantener o no tener conflictos internacionales. Vamos a ver, cinco, cuatro, tres, dos. Ella conoce a Romina Osono, por supuesto, a Las Islas, que están con nosotros, y hoy también tenemos invitado de lujo, consejero del Instituto Estatal Electoral, don Alfredo Alcalá, siempre querido amigo, y por supuesto, muy agradecido por que siempre muy solicito, muy dispuesto, de repente cambios en las fechas, pero siempre nos hace el favor de acompañarnos y darnos luz sobre los temas, sobre, en este momento, temas electorales, ¿no? Muchas gracias, buen día. Platicábamos previamente, ¿qué es lo que podemos traerle a nuestro auditorio para platicar? Bueno, pues el asunto es muy amplio, bien dice el consejero Alcalá, lo he platicado también con Sánchez Michel Guitani y con mis compañeras, el proceso no ha concluido. Hay muchos recursos que se están revisando en los tribunales, seguramente algunos de estos recursos irán a la siguiente instancia, así que el asunto todavía no se resuelve. Sí hay una fecha fatal. Tenemos el día de la toma, o que está marcada en la posición de la Constitución de la Constitución de nuestro Estado, para el caso de los presidentes municipales, caso de los diputados locales, pues rendir protesta al cargo el 5 de septiembre del próximo. Por eso digamos que todavía hay tiempo, pero lo cierto es que hay muchos temas por resolver. Querido Sarkis, yo le decía a don Alfredo, oiga, platiquemos de si pierden o no pierden los registros, y me dice, mira, es que es un asunto que sea en tribunales. Entonces, es un asunto que ni siquiera compete estrictamente al Instituto Estatal Electoral, ¿no? Sí, justo eso, fíjate que yo comentaba, digo, hay que ser siempre muy cuidadosos y muy prudentes, porque uno inmediatamente podríamos... Te atribuye en un análisis político, una cosa es el análisis político, pero bueno, como parte del Instituto Estatal Electoral, sea el que tenga muchos cuidadosos. Bueno, para mencionar, o sea, muy puntual lo que establece, la Ley General de Partidos, el propio, la propia, el Código Electoral de Hidalgo, nuestra... Lo que está estableciendo es muy puntual, ¿no? Es decir, para mantener el registro, se requiere al menos... El número más cercasísimo es el que iba a cantar, no se tiene el carácter. Sí, se requiere tener al menos el 3% de la votación, ya sea para alguna de las elecciones. Lo mismo ocurre a nivel federal, si algún partido alcance su registro o mantenga su registro, el umbral ha cambiado. Hace años era el 1.5% de la votación, después fue el 2% y ya con las últimas reformas electorales, el umbral mínimo era 3% de la votación en cualquiera de las elecciones, presidencias, madurías o diputaciones. Por ejemplo, hay partidos con registro nacional, tenemos antecedentes en diferentes entidades, donde un partido a nivel nacional pierde registro. Una vez que lo pierde, si obtiene al menos el 3% de la votación en la entidad, lo puede solicitar. Hay que algunas fuerzas políticas a nivel... que están en diferentes entidades de, en su momento, otros partidos políticos que fueron nacional, ¿no? Como el caso de Nueva Leal Sainal. El Fuerzo Social también en su momento también fue nacional. Y en su momento también... Y una vez que el Instituto Nacional Electoral dice no alcanzó el registro nacional, entonces tienen, posteriormente, que solicitar al Instituto Nacional Electoral su registro como partido local, siempre y cuando alcance el porcentaje mínimo de votación. Entonces, eso nada más hay que comentarlo, porque sabemos que hay un supuesto de un partido político que, de hecho, a nivel nacional el INE ya establece como una media precautoria para... y a ir cuidando lo que son los recursos públicos de ese partido político. Porque tenemos algunos antecedentes. En su momento algunos acordaron de un partido que se llamaba el Partido de la Sociedad Nacionalista. Ajá, claro, sí. Que se llevaron hasta el clip. El interés se llevaron hasta el clip. No estaba... el tema de fondos que no estaba resumen todo. Ok, ¿qué pasa? Ya les dimos recursos. Y si pierden el registro, ¿qué ocurre? Bueno, pues, se fueron, ¿no? Sí, se fueron. Y, bueno, de ahí se establecen ya mecanismos para cuidar justamente los procedimientos de liquidación. Digamos la salida. Sí, claro. Lo que llamamos procedimientos de liquidación de los partidos políticos. Esa es más o menos la ruta. Entonces, estaremos... Una vez que concluya el Instituto Nacional Electoral, vea que cumplió sus cómputos, están en la etapa de impugnaciones. Igual que nosotros, ya una vez que ya se dé por definitivo, en su caso, la pérdida de registro como partido nacional, ya estaremos en condiciones de, ahora sí, nos podrán solicitar y ya evaluaremos si cumple o no con los requisitos. Que uno de los requisitos es obtener al menos el 3% de la votación. Y, bueno, al final los resultados ahí están. Sabemos que, además, por primera vez, de manera, se presenta por primera vez en Hidalgo esta figura de candidaturas comunes que nos habían presentado. La candidatura común, a diferencia de las denominadas coaliciones que tuvimos a nivel nacional, coaliciones, a nivel local, candidatura común, en la coalición, buscada aquí en algo que estableció la reforma 2007, 2008 y la de 2014, era el de que cada quien sobreviera con sus votos. Sí, somos amigos, somos una coalición, bien bonitos, pero cada quien se rase con sus propios votos, por así decirlo. Entonces, ahí, esto lo hacían, era para evitar lo que se llamaba la cláusula de la eterna sobrevivencia. Hubo una elección, recuerdo mucho, en el 2000. En el 2000, cuando hay una amplia coalición que acompañó, en su momento, a Contémocard, nacionalización presidencial del 2000, entonces, se establecen, establecieron, ¿no?, en el convenio, diferentes porcentajes, ya de facto, ¿no? A ver, somos cinco, yo me llevo el 10%, tú tres, tú tres, ¿por qué? Para que, cuando tuvieran al menos, en algunos casos, ¿no? El asunto es que la votación resulta ser muy baja y, ¡oh!, ¿no? El partido que encadezó en ese momento a Contémocard, queda con muy poco, más de votación, y obviamente también, de representación en el Congreso. Esto fue, eso fue, las dinámicas de los sistemas electorales, es como un organismo vivo, va cambiando, se van actualizando, de acuerdo a cada contexto. México, eso fue lo que tuvo, al grado de llegar a esa parte de cada quien, ok, vamos a hacer coalición, pero, cada quien se lleva sus votos, por eso, esa parte de, a ver, si somos tres, hay diferentes formas de votar, puedes votar por el partido A, por el partido B, por el partido C, y si votas por esos tres que van en coalición, el voto vale, para la candidatura. Y, de la misma manera, si votas por el A, el B, si votas el B y C. Entonces, o de manera individual. En el caso de la candidatura común, establecieron, de entrada en el convenio, ya el porcentaje de votación. Eso que significa que, era un solo logo, que era, porque nunca habíamos tenido en la boleta, ni algo, un logo, o un recuadro en la boleta, con tres logos de los tres partidos. Y así fue como, de alguna manera, se repartieron los porcentajes de votación. El 16 un partido, el 32, el 52. ¿Y esto es lo que derivo? Bueno, obviamente, que ahora cada voto, supongamos, ¿no?, que un partido, como partido, para alcanzar el 3%, requiera, no sé, le faltarían 10.000 votos en un ejemplo. En realidad serían más. Porque, como van en candidatura común, entonces, recordemos que de cada voto, formalmente de ese voto, le toca el 16%. El punto, ¿sí? No, el punto 16. Ese es algo que no podemos olvidar, y por eso, bueno, es algo que vamos a tener, por eso, decía yo, se pueden explicar lo que la ciudadanía sepa, también comentarles algo, el tener más partidos políticos, no nos cuesta más dinero, porque es una misma bolsa de financiamiento, y lo comento, porque además en Hidalgo vamos a estrenarnos, ya se aprobó, dos nuevas cosas políticas. Solicitaron tres, ¿no? Pero al final solamente dos. En realidad, recibimos desde el año pasado, cuando se ha dado el periodo, 14 solicitudes de 12 organizaciones, de las cuales 5, sí, les dimos su aprobación para que realizaran el procedimiento de firmas, pero solamente los cumplieron con los requisitos establecidos, que a las asambleas, y el número de apoyo se va a dar. Muy bien, vamos a ir al corte, estamos platicando con Alfredo Alcalá, que es como exjero del Instituto Estatal Electoral. Por supuesto, Sarkis Mijel, hay muchas preguntas, hay muchas situaciones, queremos preguntarle por el atraso que hubo, pues, en la resolución de todo el tema de las candidaturas, de las planillas, también está el otro asunto, que también me parece fundamental, de los municipios como San Felipe y Orisatlan, donde hay un tema ahí, que sí va a haber presidente, que no se va a haber presidente, que algunos dicen que se tiene que repetir la elección, en fin, hay muchos temas, tenemos el especialista hoy, para que nos disipe algunas dudas, y si no, bueno, pues aquí todos les metemos. Vamos al 12.1 de televisión, que en el pueblo, estamos en la Huasteca FM, estamos en Radio Digital y en todas las redes sociales, volvemos en un momento. Pues sí, no, si no todos les metemos el... Como si no, salvemos... así de ahorita, no, aquí tengo un power spawn, no, 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 me encanta, nunca lo pongo, nada más, nada más, nada más, no, es que en realidad, si le va, ay, el gatito de mi manita, ya me lo hacía, no, es verdad. Es la seguridad. Sí, no, siente que a veces se pasa, de hecho, yo nunca he usado mi tarjeta de informatina, acá, no, nada más, es como los datos, sí, chupas, ya, además, entonces, ya, ya, cuando están como poseídas, ya. Además, lleva un buen tiempo, con su hijo. Pues ya, el inicial es de los 18 años, en este mundo electoral, antes de votar, ya era observador electoral, pero ya, no quiero exhibirme, pero sí, ya más de 22 años. No, no, no quiero exhibirme, nada, ya, además, no, una de las cosas, no, una de las cosas que tienen las vocales, raíz de aquí, es, el tiempo es algo muy subjetivo, ¿verdad? Sí, no, 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 cuando de repente empiezas a, sucede algo, ¿no? Algún te ha hecho, de, informativo, ¿no? Empezamos el sal, y si yo, ¡ay, esto, esto, esto! Volteamos a ver a las comunidades, y están así, como que, o sea, está como que hace 40 años, ¿no? Ay, perdón. Esos son problemas con edad, pero ¿pa' qué sacarlo? A mí, perdón, ya, a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuál sabes quién es? Yo prefiero decirte mi talla, ¿no? Yo prefiero decir, ¿cuántos años compres uno? Porque los demás ya los tenía. Ya los tenía. no, 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 no hablamos de nada, ¿eh? ¿Cómo se pasan los años? ¿Cómo se van a quedar? Pues en agua. Y hay muchos temas, ¿sabes? Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ya les dije, hay muchos años en que se ha dado la absorción del INE, del INE, y la desaparición de los niños, ¿no? ¿Qué se han dado los niños? Pues es que hoy están en la reforma, la desaparición de todo, ¿sabes? ¿sabes? Sí, debe ser, ese es el tema de fondo. Ya las reformas ya están planteadas, ya están listadas, así como vienen. No, no. No. No está la disposición, se ha sentado lo del poder judicial. Sí. No se ha sentado también al denominado oro para lo demás. Son 20 reformas. O sea, es un tema no mínimo. No, Y yo sí creo que un rediseño constitucional de esa magnitud requiere un mayor análisis, y sí tiempo, pero también mucho tiene que ver la composición de las cámaras, ¿no? Cuando no hay una adecuada división de poderes, híjole, no va a haber esos contrapesos también para la discusión. Pues sí, eso es lo que se ve de entrada. Yo he estado platicando con ese tema, y aún que hay una mayoría calificada, eventualmente, o que todavía no puedo, yo veo discusiones muy fuertes en el interior. Sí, y sí, pero al final es un fenómeno que muchos no esperaban, que se repita como en los mil dieciocho de ese arrastro, y fue mayor a los mil dieciocho, mayor, entonces realmente muchas, muchas candidaturas, de todos los niveles, desde la regiduría, la presidencia, una diputación local, federal, sinaduría, llegaron por el arrastro. O sea, eso es bueno y mal tiendo también. No, claro. Vamos a ver. Cinco, cuatro, tres, dos. Gracias, estamos de regreso en el 12.1, el canal del pueblo, la televisión del estado, y por supuesto, en todas las redes sociales. Síganos en nuestra página, www.vocalesonline.com.mx Gracias de verdad a todos por sus mensajes, sus saludos. Tenemos muchas preguntas, Sarkis, Jazz, Romy, tenemos a don Alfredo Alcalá, aprovechemos el tema, por supuesto, Sarkis. Ok, me da mucho gusto ver al amigo Alfredo, siempre nos saludamos con gusto. La pregunta es, hubo varias fallas en el proceso electoral, y hay algunos quejaron de los consejeros. ¿Y qué piensan en eso? ¿Por qué? Porque la verdad había dos, tres cosas, la gente la tiene en incertidumbre, que por esa razón no ganaron, por esa razón no tuvieron el tiempo suficiente para hacer su campaña, y ese fue el error de la IE, o de los partidos políticos. Pues sí, me va a comentar que es como un patrón de fútbol, es muy raro que al árbitro les terminen aplaudiendo, pero tampoco, nunca ha pasado. No, yo no recuerdo, no, ya, el árbitro, no, 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 nosotros, y que si, y hacia alguna persona ciudadana, que por si mentora emoción, que por las, es parte del tema, nosotros, si tomamos una determinación de todas las candidaturas, en abril, tomamos la determinación, algunas se fueron a reserva, algunas no se aprobaron, y eso llevó a que los tribunales electorales, tuvieran que resolver, y fueron flexibilizando criterios, y nosotros, pero nosotros sí, resolvimos, sobre todo las candidaturas presentadas, que a lo mejor a algunos no les, no les gustó, bueno, pero se tomó una determinación, y eso, es algo que hay que tenerlo muy presente, si tomamos determinación, y en tiempo y forma, hubo candidaturas, que salieron a hacer campaña, que algunas planillas, que quedaron incompletas, bueno, quedaron incompletas, es más, hay planillas ganadoras, incompletas, pero eso no es un tema imputable, al organismo electoral, repito, también hay que tomar en cuenta, que pasó algo, que nunca había ocurrido, los grupos de atención prioritaria, que no era una acción afirmativa, dependiendo de una acción afirmativa, como esta discriminación positiva, que nos permitía a nosotros, tener en las reglas de asignación, a ver qué características, pero es un tema, que nosotros podríamos determinar, en este caso, los grupos de atención prioritaria, estaban por código, y no había manera, y eso generó también, que no fue una determinación, solamente de las y los consejeros, de allá vimos el documento, o sea, algo que debe tener la ciudadanía presente, es que, no era nada más entregar, los documentos, y en automático se aprobaban, no, había nosotros, hubo un caso interesante, y yo lo manifestaba, el caso de Turancingo, se aprueba, por diferentes situaciones, a la candidatura independiente, de Turancingo, porque corría en un camino aparte, a la de un partido político, ¿no? Alejandro. En el caso de Turancingo, no, de la candidatura independiente, ¿qué pasó ahí? Él, había solicitado su registro, como, persona con discapacidad, y, se le aprobó la candidatura, como independiente, pero no con ese, el grupo de atención prioritaria, porque no lo cumplía, nosotros en su momento, habíamos negado, el registro, cuando se hace, el segundo análisis, o un nuevo análisis, derivado de la propia sentencia, del tribunal, ahí es donde, corren un camino distinto, y por eso mismo, se le da, ¿no? Basó el caso de Huichapa, que días antes, tuvo días, hace el campaña, pero no fue un tema imputable, nosotros, la sala regional, Ciudad de México, le dio un día, para comprar las firmas, pero fue una decisión, de los tribunales electorales, y nosotros lo acatamos, entonces, si cumplimos, si tomamos la determinación, de las diferentes postulaciones, hubo planillas incompletas, que estuvieron toda la campaña, y hasta así, en algunos casos, ganaron, y claro, que siempre hay temas, que se pueden mejorar, y eso, tanto a la parte orgánica, del instituto, como también, del propio código electoral, en donde, a lo mejor tendríamos que tener más días, por ejemplo, para las personas con discapacidad, se tenía que establecer un comité, entonces, era, establecer un comité, que no era del instituto, se conformaba con diferentes personas, y entonces, eran diferentes perfiles, había que juntarlos, había, ellos tenían que tomar una determinación, y luego nos pasaban, cuál era, lo que ellos consideraban, si cumplía o no cumplía, ese era un tema, y lo mismo ocurría, por ejemplo, con, este, las postulaciones, de candidaturas, indígenas, que también tenían que contar, con esta, ascripción calificada, y había otro tipo de análisis, entonces, era, era el tema, no, porque de hecho, eran parte, de lo que nosotros, nos mencionaban, es que, es una persona indígena, sí, pero si, cuando me presentan el documento, no me lo, no me lo ponen en papel, y lo mismo, que una persona con discapacidad, o que fue en papel, como el caso de, Asael, Hernández, ¿no? Y, y, ¿cómo es? Y es lo mismo, si en el papel, lo comprueba, si en el papel, lo comprueba, y lo mismo, nos decían, uy, es que si es una persona, con discapacidad, si quiere que vaya, no, no, es que, anteriormente, pero por ejemplo, hubo un caso de discapacidad, de una persona, que tiene sobrepeso, ¿no? Y ponía, es que, tiene diabetes, tipo 3, este, pesa 200 kilos, vive unos 60, por lo tanto, discapacitado, ¿no? Y, entiendes, y presentamos un certificado, la Cruz Roja, creo, Sí, no, y tiene, no solamente que ver con la condición de discapacidad, sino también esas barreras sociales, que te impidan, o sea, había postulaciones, de personas cruzavalentes, a lo mejor uno lo usa, y casi no tiene aumento, ¿no? también uno, igual es más el otro, pero, pero, en realidad, pues también no cumplía, con esta condición, sabemos que además, así que, el catálogo de, de una discapacidad, es tan amplia y diversa, que sería, ¿no? De alguna manera, abriríamos una puerta, para que, hubiera tapado de la ley, como ya, como ha ocurrido, como ocurrió, como lo sabemos, con algunas, candidaturas ganadoras, que se autoscribieron, por ejemplo, de alguna condición, y es sincero, ¿no? Pero eso, nosotros somos muy cuidadosos, de, de verdad, si implicaba más tiempo, es algo que se tiene que, considerar, esa parte, seguir utilizando las tecnologías, para, para eficientar los tiempos, a lo mejor ampliar los tiempos previos, porque, a uno dice, son 10 días, híjole, 10 días, para revisar, 7,260 postulaciones, y luego, las posteriores sustituciones, pues ya, ya no son, ya no se ven mucho, ¿cuántos consejeros, además, entre cuántos consejeros, ¿no? Entre 7, pero no saben ustedes, son las consejerías, sino así, están las direcciones, de, de pueblos, indígenas, de, de equidad, jurídico, eh, pero aún así, no, 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 no va para revisar, 7,000 expedientes, sino ya son 7,000, en otros momentos han sido 14,000, en 10 días, en 15 días, en un mes, es poco tiempo para revisar toda esta parte, todas estas condiciones, y, y, y es entendible también, pues había malestares de candidaturas que en su momento se rechazaron, no se aprobaron, es de partidos, pero, pues nosotros lo, lo asumimos porque es parte del reto que, que, que decidimos al momento de ser consejeros, y quienes nos gusta este ámbito político electoral, sabemos que es parte, y, y por eso, yo siempre consideraba tan importante el estar en los consejos distritales, en acudir a las casillas, el hacer los recorridos, porque eso te implica de, muchas cosas, eh, desde que te, te digan, te señalen, o te reconozcan, y, pero al final es importante, como estos espacios, querido Andrés, para dar a conocer todo lo que pasa, y al final no tendremos siempre la razón, ¿no? Son criterios, son determinaciones, siempre pensando y buscando la, la justicia electoral en un sentido de aplicar la norma, aplicar la ley, y, y en dado caso, recordemos que todas las determinaciones que en Consejo General, se determinen, pues hay otra instancia, que son los tribunales electorales, entonces, no es la última instancia, no, no es, no hay definitividad de nuestras determinaciones, pero sí le damos certeza, y ahí es como, y, y en otro momento podremos platicar un tema que también es importante, es interesante, que tiene que ver ya con la asignación, que también vendrá ahora el tema de las diferentes asignaciones, de la representación proporcional para integrar caminos, para integrar el Congreso local, y es importante también mencionarlo, que son otras determinaciones que estaremos tomando. Bueno, tenemos ya muy poco tiempo, consejero, es muy interesante, siempre lo hemos dicho, como está, pues desarrollamos el proceso electoral, que insisto, no termina, eh, habrá que ver, ahora que vengan ya las resoluciones de los tribunales, respecto a las diferentes impugnaciones, cómo van quedando los números, las cifras, entonces, ya podremos hablar, como decía, en el primer tema, de quién conserva o quién no conserva registros, también, cómo quedan integradas las, eh, el caso de la elección para diputados locales, también la asignación de los lugares plurinominales en el Congreso, recuerde, hay 12 curules que van bajo esta fórmula, una fórmula que también, ese día, tendrá que llegar, y aquí vamos a invitar al consejero, yo, la verdad, me declaro totalmente ignorante, es una fórmula, que todavía, este, nadie, al menos con, como decir, que nadie entiende, que nadie conoce, ya lo platicaremos en su momento, consejero, hay muchos temas, queridos Arquis, les pido una disculpa, porque bueno, hay, hay poco tiempo, ahora con, el asunto de la televisión, pero bueno, pues, invitarlo para otra ocasión, a lo mejor la próxima semana, cuando usted, lo decida, cuando, y seguimos con otros asuntos, no, porque, pues está, le decía, hablábamos de, la posibilidad de que pudiera haber elecciones, ya se habla, lo he visto en algunos medios, de repetir elecciones en algunos municipios, este, me parece adelantado, pues, no, pues, hay que esperar las, hay posibilidades, habrá que esperar las terminaciones, no, sí, porque además, lo que mencionaba, o sea, hay instancias, ahorita, está en manos de los tribunales, el tribunal electoral, en las informaciones, en su momento, también, en algunos casos, no todos, sala regional, y en la última, está la sala superior, tribunal electoral, entonces, hasta esta parte, es importante comentarlo, porque, pues, sí, se pueden generar muchas especulaciones, ahorita es parte, ¿no?, que si va a haber una elección extraordinaria, ¿cuántas?, ¿por qué?, las razones, entonces, ahorita tendríamos que esperar las resoluciones, los tribunales electorales, y hasta que haya definitividad, es decir, cuando ya, digan, ya es la última instancia, si hay o no hay, pues ya nosotros estaríamos, en condiciones de saber, si hay o no, y ya, hasta tal vez, superior, porque también hay un tema, ¿no?, hay que también considerar, como ocurrió, en el dos mil, en las elecciones del dos mil dieciséis, ¿no?, que hubo elecciones extraordinarias, y se llevaron en diciembre del mismo año, también en la anterior, las municipales, estas anteriores también, y las anteriores se llevaron hasta el siguiente proceso electoral, ¿no?, entonces, ahí, oye, pero ¿cuántas serías en diciembre, en junio?, dependiendo, yo te recuerdo, esas elecciones desde el dos mil, ocho, que se llevaron a cabo en el dos mil nueve, cuando fue, Guasalingo, Simapán, y Emiliano Zapata, que se, ah, que se repitieron, justamente dos por temas religiosos, y uno por un empate, entonces, Simapán fue por la visa, ¿no?, que en la misa el padre convocó a la participación, sí, hay diferentes razones, entonces, sería adelantar más demasiado, pero sí que la ciudadanía pudiera saber, que sí puede haber condiciones, sí se pueden presentar, y es también parte, de los procesos electorales, y también hay muchas veces, de la mano de lo que, dejan o no de hacer, las propias candidaturas, recordemos, que puede, anularse una elección, por rebasar los topes de gastos de campaña, también, por contratar espacios en radio y televisión, por utilizar símbolos religiosos, por ejemplo, ¿no?, y en fin, hay alguna serie de, por violencia política, en razón de género, entonces, sí hay razones, y también hay que tomar en cuenta, lo que le llaman, la determinancia, que es decir, qué tanto determinó, entonces, sí es un tema muy interesante, y vale la pena, que la ciudadanía pueda también, y a lo mejor, platicadito, como ocurre, en esta importante mesa, porque así tiene que ser, digo, a veces podemos sacar, algunos conceptos, bastante, elevados, bastante sobrados, cuando en realidad, es que se entienda, y a veces, pues uno se lo repite, y eso es parte también, de algo que es importante, con la ciudadanía, poder tener estos diálogos, con la ciudadanía, estos diálogos electorales, con la ciudadanía, que podemos llamar, y poder, poder estar en constante comunicación, y gracias Andrés, por este espacio, y siempre encantados. Muchísimas gracias don Alfredo, es Alfredo Alcalá, que es consejero, del Instituto Estatal Electoral, Sarkis Miquel Guitani, que es presidente, del Colegio Libre Hidalgo, y por supuesto, compañero reportero, síganlo en todas sus redes sociales, por supuesto, todos los lunes, en el Milenio, tu columna, y bueno, Sarkis, pues muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, Romy. Gracias Andrés, saludos a María de Los Ángeles, Jiménez Ramos, quien nos dice, excelente programa, saludos, se extraña a Aldo Falcón, saludos amigo, saludos, nos estás viendo, Aldo Falcón, que está con Valesciente, Yacislas. Muchas gracias, saludos, y muy buenos días. Muchas gracias nuevamente, don Alfredo, muy buenos días, lo esperamos pronto, lo esperamos pronto, porque este asunto, está súper interesante, Saulo Ortiz, en los controles de radio, gracias, buenos días, Aldo El Güero, en la cámara, a mis compañeros de televisión, en el 12.1, el canal del pueblo, en las personas que nos siguen, en Radio Mezquital, en la Huasteca FM, muy buenos días, muchas gracias, en las redes sociales, en X, en Facebook, ahí transmitimos, también en vivo, muy buenos días, nos vemos mañana, a las 7 de la mañana, por hoy, las vocales radio, se van del aire.